Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento del programa Pon la oreja a tu pareja, un programa que hago con mi padre, el Dr. Héctor Salama, todos los sábados a las 12 del día, en donde abrimos el micrófono y él contesta preguntas sobre pareja. Espero que disfrutes de este episodio. Buenas, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alonso? Alonso, ¿qué tal? Buenas, ¿todo bien? Bueno, tengo 21 años y, bueno, mi pregunta básicamente va En que tengo a veces problemas con comunicar mis ideas a las demás personas Siempre cuando, digamos, preparo una exposición o algo y a la hora de exponer, digamos, algo Siempre es como que me quedan cortas algunas palabras y después de que termino una exposición Es como que digo, pucha, me he quedado con hartas ideas de qué expresar Y es cuando estoy en el momento, igual me tiembla la voz y no sé, siento que me falta algo Para terminar de expresar todo lo que he planeado Porque dentro de mi cabeza y cuando yo estoy solo, pucha, lo expongo bien, digo bien mis ideas Pero ya cuando estoy en el momento de, siento muchos problemas en comunicar todas esas ideas, doctor Ok. Alonso, ¿de dónde los hablas? Alonso, ¿de dónde los hablas? De la verdad Yo hablo de La Paz Bolivia, doctor Uy, qué hermosura Oye, Alonso, mira, cuando yo era joven tenía más o menos un programa muy parecido al tuyo Es decir, que también me costaba trabajo expresar lo que yo tenía porque pensaba demasiado rápido Y entonces salía un despapalle ahí terrible, ¿me entiendes, Alonso? Entonces, lo único que sí te digo es que yo estuve con un maestro de dicción Tal vez, no sé si ahí en Bolivia o en algún lado haya algún maestro de dicción Que te pueda ayudar a que expreses bien lo que quieres decir, Alonso ¿Podrías investigar? Podría investigar, doctor, pero no sé si hay factores psicológicos de falta de seguridad, tal vez No, no, no tiene nada que ver con la seguridad Tiene que ver con un problema de velocidad mental Tú eres muy rápido para pensar Claro, 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 entiendo, doctor No te digo porque te pareces a mí cuando yo era jovencito, hace muchísimos años No, igual se ve bien, se ve bien, doctor Bueno, gracias Muchísimas gracias, Alonso Mucha salud, mucha salud y muchas bendiciones, gracias, que le vaya bien Igualmente, Dios te cuide Qué bueno que te quedaste al final Si tú quieres participar en esto, lo único que tienes que hacer es entrar a www.adriansalama.com Ahí hay una parte donde dice pregunte en vivo Te puedes dar clic Y los sábados antes de las 12 Que seas de las primeras personas que puedan hacer su pregunta en vivo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.